Yo no sé si no, que vivimos en mi casa Te quedamos con este adentro, mi caricia Y yo no quiero volver a acabar, yo no quiero hacer la felicidad Yo no sé si no, ni la nada, ni la nada, pero Yo no quiero que no, ni la verdad, ni la verdad No me da pena, yo no quiero dejar de aquí Yo no quiero volver a acabar, yo no quiero volver a acabar, yo no quiero volver a acabar Yo no quiero volver acka Estás aquí y oirás de amor Y al final de los dos Yo intento donar tu recuerdo Aún me voy a estar en el día Tanto la foto si es positivo Ya la tuve, ya la tuve Yo intentoιοar tu recuerdo Me voy a estar en el día Todo después de mi kenntro Yo intento commentaires De mi Kingdom le diré Yo intento mostrar Y al final de los dos Yo intentoiar tu recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!